Toda una vida consagrada a la investigación, conservación y difusión de la memoria histórica local distinguen a Elizabeth Queleo González, Premio Provincial del Patrimonio 2023 en Granma. Me siento en estos momentos feliz por haber recibido tan importante premio, pero me parece que es el resultado de trabajo de todo un colectivo laboral que está detrás de uno. Los colectivos de Patrimonio en Medialuna, del Monumento Nacional Casa Natal de Celia, del Complejo Histórico Cultural Cinco Palmas y de ese gran colectivo que me sigue, que es del Museo Municipal Doctor Manuel Sánchez Silpeira. A ellos, para ellos este premio, también a los miembros de la Delegación de Monumentos, a lo largo de estos más de 20 años, porque yo creo que cada uno han aportado ese granito de arena a las autoridades de Medialuna, porque nos han apoyado tanto el partido como el gobierno en impulsar obras de rescate, salvaguarda del patrimonio, a todos los investigadores que también son parte de ese quehacer patrimonial tan importante. Actualmente, directora del Museo Municipal Manuel Sánchez Silveira, donde goza del reconocimiento de sus compañeros, Elizabeth, que es una de esas mujeres cuyo principal compromiso es mantener viva la historia patria. Haber logrado restaurar, intervenir en las obras patrimoniales más importantes del territorio, en este caso la red de los tres museos funda, estar como parte de la conservación del Monumento Nacional Casa Natal, crear el Complejo de Cinco Palmas, eso fue un reto significativo. Yo nunca había estado vinculada a un sitio patrimonial, en este caso ese lugar emblemático de la historiografía, crear el museo, pero también dirigir un grupo de campesinos, de trabajadores, que teníamos como encargo también, habíamos recibido de la Oficina de Asuntos Históricos, todas las tierras simbólicas de Cinco Palmas, con sus cultivos de café, cultivos varios, y tener que desdoblarme, eso fue algo que nunca olvidaré, nunca olvidaré. Han sido muchos en estos años, pero... ¿Cuánto le queda? Mucho por hacer, muchos sueños por hacer realidad, porque lo más importante es que esto es un premio del pueblo, y para él trabajamos y conservar esa memoria, esos valores históricos, culturales, naturales, patrimoniales, y esa rica tradición cultural que tiene Medialuna, para mí es lo más importante. Con motivo del Día del Trabajador de la Cultura, fue agasajada en su Medialuna Natal, durante el acto municipal efectuado en el patio de la Casa Natal Celia Sánchez Simanduley, con una amplia representación de trabajadores del sector. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.